¡Hola gente! ¿Dónde estáis? Soy Néstor de Rodríguez y está por aquí de vuelta por el canal, el nuevo vídeo de Fall Factory. Bueno gente, un día más sin que Fall Guys saque nada y un día menos sin barba. Me he afeitado gente, ya podéis ver que he rejuvenecido unos 10 años, ahora tengo 13. Agárramela que me crece. Perdón, perdón gente, es que no sé cómo empezar ya las intros de los vídeos, la verdad, no sé. Vamos a seguir jugando mapas del Fall Factory ya que Fall Guys pues sigue sin sacar ninguna cosa nueva, así que no hay nada que subir de Fall Guys, así que vamos a jugar mapas de creativo. Si os gustan los mapas de Fall Guys, bueno de Fall Factory, dejar un like que se agradece mucho, suscribiros al canal y vamos ahora sí que sí con el vídeo, vamos a ver qué nos encontramos. Bueno pues ayer hicimos por último el dropper, así que hoy vamos a jugar el Bar Jams by Stentric. Vamos a ver qué es esto, Bar Jams. No sé si se refiere a... efectivamente sí, se refiere a hacer literalmente Bar Jams. Pero aquí se puede hacer... pero what the fuck, pero si esto te impulsa... pero, pero, un segundo, y eso se está pasando. Hola, ¿puedo morir? ¿Pero qué pasa? Hola. ¿Qué pasa? No funciona. Voy a entrar otra vez para ver, ¿vale? Pero bueno, el primer palo va tan rápido que te impulsa muchísimo. Ahí no se puede hacer un Bar Jams. Supongo que el Bar Jams será en el que va lento, supongo. Ah, no. What the fuck? ¿Por qué salto tan...? What? ¿Por qué he saltado tan alto? Que por... Dios, esto que no tenga muerte suena un poco mierda. Vale, ok. Vale, pensaba que era un mapa de Bar Jams, pero no. No, no, no. Tenemos que subir arriba. Locura, eso de subir arriba es tocho. Vale, esto por aquí. Perfecto, saltamos. Ahora, esto. Uf, casi me caigo, ¿eh? No, 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 no. Vale, vale, bien, 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 bien. Ok, seguimos, seguimos, seguimos. ¿Dónde lleva esto, tío? Oye, está guapo, ¿eh? Los mapas así solo con nenúfares. Mola, tío. Hay que esperar a que pase esto. Vamos a esperar, vamos a esperar. Luego supongo que tendremos que subir arriba y saltar, en plan arriba del palo ese. Vale, un poco más. Esperamos un poco más. Esperamos un poco más. También te digo, hay que ir rápido, ¿eh? Vale, corre, corre, corre. Pasa el palo. Ahí, vamos arriba. Ahí, 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 ahí y ahí. Bien. Madre mía, no llego. ¡No! Me ha impulsado súper lejos, tío. ¡Ah! Vale, pues vamos a reiniciar otra vez. Joder, vaya puta mierda que se te ha que hacer esto, sinceramente. Bueno, lo peor del mapa es que te has que esperar todo el tiempo ahí, sinceramente, porque... A ver, si voy rápido, a lo mejor no hay que esperar. Buena. Si vamos rápido, a lo mejor podemos ir... podemos pasar más rápido por aquí. ¡Oh! ¡Dios! ¡Ay, qué pena! Vale, vale, pero estamos arriba. Estamos arriba. ¡No, no he llegado! ¡No! ¡Dios! Vale, si vamos rápido, podemos pasar por ahí y no tenemos que esperar. Lo malo es que soy tonto. Básicamente, es una explicación bastante fácil. Bueno, a ver, tenemos que correr ahora de aquí. Salto plancha aquí. Perfecto. ¡Mierda! Es que estoy intentando ir un poquito más rápido porque la vez anterior era demasiado justo, yo creo. O sea, hemos pasado muy, muy justito. Esto por aquí, ¿vale? Esto por aquí. Es que a ver, a ver, a ver, qué roro. A ver. Corre, 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 corre. Saltamos. Ahora plancha aquí. Ahora sí, ¿no? ¡Chats! Tenemos que hacerlo. Lo malo de este app es que no sé cuánto dura, tío. Como no se ve el final. ¿Vale? Vale, bien. Bien, bien, bien. Lo tenemos, lo tenemos. Vamos para arriba. Para arriba. Bien. ¡No! 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 Dios, no sé cómo no me ha dado ese palo. No sé cómo no me ha dado. Vale, vale. Esa es buena, esa es buena. Vale, vale, vale. Lo tenemos, lo tenemos, gente. ¿What the fuck? ¿Y esto? ¿Dónde me lleva esto? A ningún sitio. ¿Hola? ¡Ahí! Hay que ir ahí. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a la cinta. Vamos a ir a la cinta. Y ahora volvemos. Y ahora... ¡Olé! GG's, gente. Nos pasamos este mapa. Oye, está bastante guay. La verdad, está bien. Eso de que no tenga para morirse abajo, pues es un poco mierda porque ya hay que reiniciarlo. Pero bueno, me ha gustado. Siguiente mapa. Vamos a jugar Susi Kurs. Vale, es una carrera. Puede estar guay este. Carga. Vale, este no lo hemos jugado, ¿no? ¿O sí? Creo que no. O sea, es enorme este mapa, ¿eh? Es bastante grande. A ver. Esto por aquí. Joder. Me pensaba que no me daba, la verdad. Esto por aquí. Saltamos. Ahora vamos a pillar este checkpoint de aquí. Y ahora salto plancha por aquí. Saltamos. Por aquí. Perfecto. Uh, está guapo eso. Mola. Tenemos que ir rápido porque viene... Ahí está. Perfecto. Vale, primer checkpoint pillado. Vamos para allá. Vale, nice. Vamos a venir el palo otra vez. Lo esquivamos fácil. Ahora hacemos salto aquí. Salto aquí. Oye, vamos volando, ¿eh? Madre mía, yo no seré aquí un Mr. Queroro 10. Buena. Vale, bien. Creo que aquí hay que esquivar los nenúfares, creo, ¿eh? Creo que si me da el nenúfar, me matan. Buena. Ahora aquí. Ay, ay, ay. Me pensaba que no me daba ahí. Ay, ay, ay. Eh... Es... No lo había visto. Qué perro. El que ha creado el mapa. Hay un cubo rojo ahí en medio para no hacer el protip. Y es algo así. Y quería saltar y llegar de uno. Quiero probar a ser eso, a ver si se puede. Quiero intentar llegar al nenúfar del final directamente desde este de arriba. Bueno, bueno, bueno. Uf, qué cerca esto de morir. Vale, esto por aquí. Bien, bien, bien. Perfecto. Otro checkpoint. Uf, vale, espérate. Aquí hay que tener precisión. Y si saltamos aquí, plancha. Y ya está, ¿no? Y me la pela. Perfecto. Eh... Tenemos esto por aquí. Vamos por aquí. Perfecto. Ahora. Mmm... Hay que ir de... Vale, hay que ir de nenúfar en nenúfar, ¿no? De este hay que ir a este. Y de este al checkpoint. Perfecto. A ver, no parece muy complicado, pero es divertido de jugar. En plan, está guay. Es bastante largo. Mola. Perfecto. Vemos la meta, creo ya, si no me equivoco. Esto por aquí. Hacemos plancha. Hacemos plancha otra vez. Uh, qué buena. No sé ni cómo lo he esquivado, sinceramente. Vale, esto por aquí. Ahora tenemos cinta. Saltamos. Y... ¿Se acabó? Bueno, no, no. No se acabó, no se acabó. Uf. Dios. No sé cómo he pasado eso, ¿eh? Buah, pensaba que moría que flipa. Bueno, muy divertido, la verdad. Muy guapo este mapa. Así que vamos a seguir con el siguiente. Let's go. A ver, siguiente mapa. Tenemos el mismo mapa sin checkpoint. O sea, ese es lo mismo, básicamente. Es checkpointless, ¿vale? ¿Y este qué es? SusiCourse. No Conveyor. ¿Qué es eso? ¿Qué es Conveyor? Es el mismo mapa, no Conveyor, ¿no? Sinceramente, yo lo veo bastante igual, ¿no? Bueno, gente, pues el mapa de antes era lo mismo, así que vamos a seguir con la página 7. A lo mejor un par de mapas ya. Un par de mapas más, perdón. Fallgeist goes to it being chilling. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Qué es esto, bro? ¿Qué? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué, qué, qué es esto? ¿Qué es esta locura? ¿What? Si no llego allá. Vale, este mapa es una locura. ¿Qué es esto? ¿Y no me puedo morir? No me puedo... Ah, sí, sí, me muero, sí. Vale, a ver. Me quiero pasar este mapa 100%. No he llegado ahí. F, muerte. Vale. Hay que llegar arriba. Es que... Ay, me suelta antes, tío. Bro, es chungo, ¿eh? Es que no sé. Madre mía. Vale, ahora sí que llego. Vale, bien. ¿Qué locura es esta, tío? Vale, vale. Es buena, es buena, es buena. ¡Ah, casi! Bro, es muy difícil, tío, llegar ahí, bro. Es chungo. Bro, está guapísimo eso. Vale, seguimos. Bien. Ahora caemos en este. El impulso del final tiene que ser súper bestia, tío. Ese... No, es que no, 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 no. No llego. Mira, qué rabia, ¿eh? Me da. Me gustaría pasarme este mapa, tío. Parece muy guapo. Voy a intentarlo un poco más, a ver si puedo. Dos mil años más tarde. Me rindo, gente. No sé. Estaría guapo pasarlo. A lo mejor lo intento otra vez otro momento, pero... Ay, es que se me va para un lado, tío. No sé cómo hacerlo para que vaya recto. Es que está full bugueadísimo este mapa. Es una locura. Bueno, después de jugar eso, la verdad que ha sido bastante trambólico. Vamos a jugar esto. Recuerdo que había un mapa que se llamaba igual, pero bueno, es como un nombre muy por defecto, así que a lo mejor es diferente. A ver qué es. Es larguísimo, ¿no? A ver. Usted está guapo, este mapa. A ver. ¿Qué? Ah, vale. Por la cara ahí te mueres. Vale, perfecto. Gracias, hombre. Espero que no sea de troleos y tal. Bueno, hay checkpoints. Uh, los checkpoints... Ah, vale, que la cinta llega hasta aquí. Vale, vamos para allá. Vamos a pillar esto. Pillamos esto para avanzar un poco más. Perfecto. Vale, bien. Pillamos checkpoint. Saltamos. Saltamos. Mierda. Está muy metido ahí. Saltamos. Saltamos. Bien. Ok. Esto de aquí, pues, son saltos normales. Perfecto. Aquí tenemos una escalera donde supongo que lo rojo te... ¿Es al revés? Te mata lo azul. Te mata lo azul. Qué perro este tío, ¿no? Pero, tío. Qué falso. O sea, me estás diciendo... Ah, será todo el escalón. Creo que he probado todas las posibilidades que había y no va ninguna, ¿no? Ah, ahí en medio. Qué perro, qué perro. Esto es probar y probar. Es saltar... Aquí. Vale, vale. Y ahora... Ahí. Vale, Dios. Se sumaba un poco troll, ¿no? Por lo que podemos ver. Vale, los cubos estos te matan. Bien, bien hecho. Ahora bajamos por aquí. Perfecto. Creo que he esquivado lo que me mataba, creo. No estoy seguro. Perfecto. Continuamos. Esto no sé qué es. Esta textura rara negra. Vale, no sé. Pasamos normal. ¿Y hemos llegado? ¿Qué? ¿Dónde estoy? Ah, vale. Que sigue el mapa. Hostia. Que sigue por aquí el mapa. ¿Dónde vamos ahora? ¿Es esto? Hostia. Vale, es por la derecha. Vale, derecha. Saltamos por aquí. Saltamos por aquí. Llegamos aquí arriba. Hay una... No sé. Hay un tic ahí como respuesta correcta. Oye, el mapa cuando termina, tío. Vale. Vale. ¿Habrá acabado el mapa o si bajo ahí pasalo? A ver, no. No. Vale, ya está. Ya me ha pasado el mapa. Bueno, ha estado bien. La verdad, me ha gustado. La verdad, me ha gustado bastante. Para terminar, vamos a jugar un último mapa que va a ser CBT Checkpoint. Vamos a ver qué es esto. Me está dando miedo, sinceramente. Creo que voy a probarlo un par de veces y si veo que es muy difícil, lo dejamos para el siguiente vídeo. A ver, esto por aquí. Perfecto. Vale. Ahora. Tiene pinta de mapa de estos de... Difíciles, eh. Uf, vale. Ahí hay que calcular eso bien. Es complicado. Vale, bien. Perfecto. Saltamos, 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 saltamos. Uf. Está guapo, eh, este mapa. ¡Ay, es que Dios! ¿Cómo representa que tengo que pillar esto? Ahí, esa buena. ¡Ah! ¿He pillado el checkpoint? No, creo. Bueno, no sé qué estoy haciendo. ¡No! ¿He pillado el checkpoint? Dime que sí. Vale, sí, lo pillo. Menos mal. Vale, buena esa. Vale, esta de aquí. Vale. Esta de aquí. Esto por aquí. 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 Muy buena. Vale, bien. Lo tenemos. Oye, pues ni tan mal, eh. Vamos, flying. Esto de aquí hay que pasarlo rápido, si no te mata los palos de rosas, eso. Esto por aquí. Giramos. Bien. ¡Hala! Hay que hacerlo bastante rápido, eh. Hay que hacerlo bastante rápido, eh. Vale, bien. Dios, he ido volando ahí, eh. Literalmente. Vale, venimos. No me jodas. ¿Había checkpoint? No hay checkpoint. Esto por aquí. Perfecto. Otra vez flying. Y ahora por aquí. ¡Buah! A ver. Esto de aquí. ¡Ah! No he saltado. La verdad es que este mapa podríamos haberlo dejado para el vídeo de mañana. Porque es bastante difícil. Y claro. Este mapa molaría mucho speedrunearlo, eh. Hacer un speedrun de este mapa. Madre mía. Pero qué es esto que estoy viendo. Vale. Vamos a hacer una cosa. Mañana, gente. En el siguiente vídeo. Nos pasamos este mapa. Que parece bastante complicado. Y molaría hacer un speedrun de este mapa, eh. Sin morir ninguna vez. Full rápido. Estaría guapo, la verdad. Me gusta. Bueno, gente. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejad un like, que se agradece mucho. Y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!